Coincidiendo con el Día Internacional del Consumo Responsable, el Gobierno regional ha celebrado un Consejo de Gobierno monográfico sobre consumo, que ha contado con la participación de diversas asociaciones de la rama. El Gobierno de Castilla-La Mancha revitalizará las políticas de consumo garantizando la adecuada protección de los derechos de los consumidores. Para ello se ha comprometido en la elaboración del nuevo Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha que contará con las aportaciones y la participación de todas las entidades de consumidores y usuarios. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy es martes 15 de marzo y comenzamos con los siguientes titulares. El Consejo de Gobierno castellano-manchego autoriza la presentación de los recursos a los planes hidrológicos por no garantizar el principio de equidad ni el desarrollo de la región. Comisiones Obreras denuncia que Renfe suprimirá la inspección de los trenes de mercancías peligrosas a la entrada y salida del Complejo Petroquímico de Repsol en Puerto Llanos. El Banco de Alimentos celebra su décimo aniversario en las nuevas instalaciones del polígolo Larache en Ciudad Real. La nave cuenta con 400 metros cuadrados. Y la Semana Santa de Ciudad Real protagoniza el cupón de la ONCE. La imagen del Cristo de la Piedad se mostrará en 5,5 millones de cupones por todo el territorio español. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado este martes autorizar a los servicios jurídicos de la Junta para impugnar los planes hidrológicos del Tajo, del Júcar, del Guadiana y del Segura, así como de forma indirecta, el Real Decreto que regula las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha justificado la decisión ya que asegura que los planes no garantizan en absoluto agua para Castilla-La Mancha, sino que la perjudican y no garantizan el principio de equidad dentro de las cuencas, porque las restricciones de agua y el déficit de las cuencas se trasladan a esta comunidad autónoma y a sus ciudadanos. Son unos planes que perjudican, como ya he dicho antes, a Castilla-La Mancha y plantean cuestiones tan extravagantes como las cuencas intracomunitarias en el plan del Júcar o como las aportaciones extrañas de agua que se quieren hacer al Tajo en su tramo medio para garantizar unos caudales mínimos que no ecológicos. Así ha destacado que tampoco garantizan los caudales ecológicos, solo unos caudales mínimos que deberían de garantizarse para cumplir la directiva Marco del Agua y los requisitos de la red Natura 2000. Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Desarrollo, ha dicho que los planes no recogen las necesidades de la agricultura y de la industria agroalimentaria, dos sectores capitales de la región. Siempre decimos, y yo quiero insistir hoy aquí, en que el futuro de la agricultura en Castilla-La Mancha, el futuro de nuestro sector agrario y, por lo tanto, de nuestra industria agroalimentaria, nuestro subsector industrial más potente, pasa por el acceso al agua. Y estos planes de cuenca no recogen las necesidades de los agricultores y de la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha afirmado que no pueden tomarse decisiones que afecten a un territorio sin contar con la administración competente en el mismo, como ha ocurrido con los planes hidrológicos. Más de 15.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid fueron atendidos en las urgencias hospitalarias de Castilla-La Mancha en 2015. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, afirma que jamás se ha pensado en cobrar este servicio porque creen en el Sistema Nacional de la Salud. Castilla-La Mancha atendió a más de 15.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid en las urgencias de los hospitales de la comunidad en 2015. Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, respondiendo a preguntas de la prensa sobre las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación en las que se aludía a una posible deuda de Castilla-La Mancha con los hospitales de Padla y Aranjuez, donde se habían atendido en urgencias a 7.357 pacientes del norte de Toledo. El consejero de Sanidad ha explicado que el Sistema Nacional de Salud y la Ley General de Sanidad permiten que cualquier ciudadano de este país reciba atención en urgencias allá donde acuda. Preguntado por los concursos de las contratas de limpieza en los centros sanitarios, Fernández Sanz ha reconocido la intención del Gobierno regional de recoger alzas poco a poco en los concursos de adjudicación que se irán realizando para así solucionar los platos rotos que el anterior Gobierno dejó tras realizar concursos a la baja. El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Fomento, el Consorcio de la Ciudad de Toledo y el Ayuntamiento de la Capital han sumado fuerzas para acometer diversas obras de mejora en el casco histórico de Toledo por un valor de más de 3,1 millones de euros. Este acuerdo para la regeneración y renovación urbana del Centro Histórico de la Ciudad Imperial, que ha sido reubricado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiano García Paje, la titular en funciones de Fomento, Ana Pastor, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, conllevará la rehabilitación de 87 viviendas del casco histórico de la capital regional, además de diversas actuaciones de reurbanización en las zonas beneficiadas. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha destacado la necesaria colaboración entre Administraciones, que pone de manifiesto un acuerdo de este calado, así como los esfuerzos realizados por el Ejecutivo Regional, para poner en marcha la orden que regula este tipo de actuaciones desde la toma de posesión del actual Ejecutivo Autonómico. Antes de finalizar el año 2015, se puso mucho empeño por el Gobierno de Castilla-La Mancha para poder sacar adelante la orden que ha hecho posible que entre estas tres administraciones se pueda firmar este convenio. Una orden que va a facilitar que otros municipios de nuestra región, como son Sigüenza o Molina de Aragón, también se puedan sumar y puedan beneficiarse de esas ayudas para la rehabilitación de estas grandes ciudades. En concreto, se destinarán más de 2,2 millones de euros a actuaciones de rehabilitación de viviendas y otros 0,6 millones a la reurbanización de espacios con cargo al Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. El presidente del Partido Popular en Ciudad Real, Carlos Cotillas, vuelve a hacer una defensa de los ayuntamientos y las diputaciones, mientras que critica los planes de empleo convocados por la Junta de Comunidades, ya que, según su partido, quien pone el dinero es la Unión Europea y los ayuntamientos. Carlos Cotillas, presidente del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real, compareció en la tarde del lunes en rueda de prensa con motivo de la reunión del Comité de Alcaldes Populares en la provincia, donde Ángel García Valcárcel, alcalde de Montiel, fue elegido presidente del Comité de Alcaldes de Ciudad Real por unanimidad. Además, Cotillas volvió a hacer una defensa férrea de los ayuntamientos y las diputaciones. Que las diputaciones y los ayuntamientos deben ser no puestos en duda, como hacen partidos como Ciudadanos y el Partido Socialista, a través del acuerdo que ha firmado con Ciudadanos, sino que deben ser apoyados en su autonomía, apoyados en la financiación y apoyados en la manera de poder sacar adelante las infraestructuras, los servicios que los ciudadanos demandan. En cuanto a los planes de empleo convocados por la Junta de Comunidades, Cotillas asegura que la mayor parte del gasto la cubre la Unión Europea y los ayuntamientos. Debería llamarse Plan de Empleo de los Ayuntamientos y la Unión Europea. Ese debería ser el nombre de este Plan de Empleo. Plan de Empleo de los Ayuntamientos y la Unión Europea. Porque son los ayuntamientos y es la Unión Europea quien financia este Plan de Empleo. El presidente provincial del Partido Popular ha asegurado que Baje destina a altos cargos 624.000 euros al año más que el Gobierno de Cospedal y que, sin embargo, recorta en libertades al reducir la financiación para la escuela concertada, recorta en profesores en la provincia de Ciudad Real, paraliza la autovía Toledo-Ciudad Real y destina menos presupuesto a gasto social y a sanidad. Mientras, la secretaria de Organización del Partido Socialista, Blanca Fernández, ha asegurado que las extravagancias de Cotillas se deben a la fractura y a la guerra interna del Partido Popular por quedarse con los sillones de mando. Fernández destaca que los populares se encuentran desunidos y sin liderazgo debido a las luchas internas entre los diferentes bandos. La secretaria de Organización del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha atribuido las extravagancias del presidente provincial del Partido Popular Ciudad realeño Carlos Cotillas a las fracturas internas que hay en el seno de su formación política. Fernández asegura que los populares están divididos. Una provincia como la nuestra en la que el PP como mínimo tiene tres familias, que sepamos, la familia afín al señor Cotillas, la familia afín al señor Lucas Torres, la familia que es afín a la señora Romero. En definitiva, un Partido Popular que está absolutamente fragmentado, está desunido, no tiene liderazgo y que en este momento lo único en lo que están pensando sus dirigentes territoriales es en cómo aferrarse al sillón y cómo hacer méritos cuando no han hecho méritos en estos cuatro años pasados. Blanca Fernández asegura que Carlos Cotillas miente al decir que el gasto de paje en asesores es mayor que cuando presidía Cospedal. Y en el conjunto del presupuesto hay menos personal de confianza y menos gasto en el personal de confianza. Un ejemplo claro. En Presidencia hay una reducción de un 20%. ¿Por qué? Porque en Presidencia no habrá nadie que coma carne de cove, por ejemplo, o langosta, o no se van a hacer ruedas de prensa de 12.000 euros. Es que hoy ha comparecido el vicepresidente y nos ha estado enseñando facturas de ruedas de prensa de la señora Cospedal que le han costado 12.000 euros a los castellano manchegos cuando una rueda de prensa que organiza el gobierno, hombre, por 200, 300, 400 euros se puede organizar. La secretaria de Organización del Partido Socialista ha subrayado el rechazo a la enmienda de la totalidad de los presupuestos presentada por el Partido Popular, del que ha dicho retrata su fracaso y su soledad política al oponerse a unas cuentas que tienen un gran apoyo. Ayuntamiento y sindicatos se sientan a negociar el acuerdo marco para el personal. La alcaldesa del Ayuntamiento capitalino, Pilar Zamora, ha mantenido hoy una reunión en el Salón de Plenos del Consistorio con varios sindicatos para abordar el acuerdo marco al que ya se comprometió en la pasada campaña electoral, algo que, asegura, supone el inicio de una fructífera etapa de negociaciones. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido el lugar elegido para la celebración de una reunión entre la alcaldesa capitalina, el concejal de personal David Serrano y los sindicatos. Zamora ha puntualizado que los trabajadores ya conocen cuáles son sus derechos. Ha adelantado que se abordará previsiblemente en septiembre la acción social y ha puesto especial importancia en los acuerdos en torno a la conciliación familiar y laboral. Un primer paso importante en relaciones laborales que abre una nueva etapa de negociación para trabajar en mejores condiciones, algo que siempre ha señalado Zamora conlleva ceder entre las partes. Zamora ha insistido en que se ha peleado mucho por conseguir derechos y ha hecho hincapié en la importancia de la formación y salud de los trabajadores. Sé que se ha negociado mucho más, sé que yo estoy haciendo un resumen muy breve, pero para mí importante, y hago un resumen, de verdad, que hayamos llegado a un acuerdo, que sea unánime, que se garantice la conciliación, que se garantice la acción social y que garanticemos esos planes de formación y esos descansos que estabais reclamando. Como alcaldesa os digo, el agradecimiento es absoluto porque esta fotografía, no por hacernos la fotografía, creo que refleja que todos estamos unidos para que esta ciudad funcione. Siempre lo he dicho y lo repito aquí, no somos nueve concejales, somos casi 700 personas trabajando para que la ciudad vaya bien. Por su parte, el concejal de personal, David Serrano, ha destacado la confianza depositada de los sindicatos y ha insistido en que su concejalía y el consistorio siempre permanecerá abierta y dispuesta a negociar. El Circuito Provincial de Carreras Populares conmemora sus 10 años corriendo. David Triguero, vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, destaca la evolución que ha tenido esta actividad en su trayectoria como modelo de otras pruebas deportivas. El Circuito Provincial de Carreras Populares cumple este año una década organizando carreras urbanas por distintos municipios de la provincia y para conmemorar estos 10 años de existencia ha organizado una serie de actos con los que agradecer y reconocer a los participantes el apoyo y el interés por las carreras populares. David Triguero, vicepresidente cuarto de la Diputación de Ciudad Real y responsable del área de deportes, ha destacado la importancia de este circuito que a lo largo de 10 años ha estado promocionando el atletismo por toda la provincia. Y como decía, también este circuito ha sido un modelo para nosotros y a raíz y cogiendo el Circuito Provincial de Carreras Populares como estructura, como base, ha ido surgiendo el Open Provincial de BTT, de carreras de mountain bike. Han ido surgiendo el Trail Series de carreras de montaña, que tenemos que decir que en un corto recorrido ha tenido una evolución espectacular. Ha surgido el circuito Trijote Series, un circuito provincial de Duatlón y Triatlón. Y actualmente también se está realizando una liga de Canicros, la liga Sancho Camp. Todos estos proyectos respaldados por la Diputación Provincial, porque entendemos que el deporte popular es fundamental para nuestra provincia, para dinamizar los municipios y promocionar no solamente la práctica deportiva, sino sobre todo garantizar eventos sociales que lleguen a nuestros pueblos. Jesús Romero, presidente del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, ha esbozado algunos de los actos que se pretenden realizar para conmemorar esta década corriendo. Una exposición itinerante con las mejores fotografías y carteles que muestren los 10 años de esta actividad, entrevistas con corredores veteranos y que hayan sobresalido con su participación en estos circuitos. Cuatro modelos de camisetas conmemorativas e identificativas del circuito, cinco de las cuales serán obsequiadas a los cinco hombres y cinco mujeres que hayan destacado en su participación a lo largo de esta década. Quedadas o citas especiales con atletas de élite, como sería el caso de Juan Carlos de La Osa, recordman de España. Apoyar el trail de Moral de Calatrava para su incorporación al circuito en 2017. Potenciar el deporte femenino y una gala de fin de fiesta al término de la temporada son algunas de las propuestas que apuntan para celebrar este aniversario. Los trabajadores del COGAS acceden a sus puestos de trabajo por última vez. Desde hoy están oficialmente despedidos, aunque no piensan abandonar la movilización en busca de la reapertura de la central de Puerto Llano, mientras los compañeros del comité hablan con Endesa de Recolocaciones. El escenario que nadie quería contemplar se ha hecho realidad en las puertas del COGAS. Hoy era la última vez que podían acceder a sus puestos de trabajo 119 empleados de la central, cuyas tarjetas electrónicas ya no son válidas desde las 12 del mediodía de este martes 15 de marzo. Sin embargo, los trabajadores no cesarán en la movilización y se van a seguir produciendo los cortes de carretera y la reivindicación de un futuro que, a juicio del comité de empresa, todavía tiene la térmica. Tan solo la falta de voluntad política ha impedido que se asegure la viabilidad, tantos meses buscada. Mientras se van amortizando los puestos de trabajo en la carretera de calzada de Calatrava, el comité de empresa se reunía este martes en Madrid con los representantes de Endesa, la principal accionista propietaria del COGAS. Se buscan recolocaciones. Este miércoles está previsto que prosigan las reuniones con fines recolocadores de personal. En este caso será hidroeléctrica del Cantábrico la copropietaria a visitar. El Instituto IFP Virgen de Gracia ha comenzado la tercera edición de las jornadas de formación profesional y empleo en las que se analizarán desde distintos puntos de vista las oportunidades que tienen los titulados NFP para la creación de nuevas empresas o ser contratados por cuenta ajena. Una ocasión para que los empresarios conozcan el potencial laboral que ofrece el alumnado del Instituto Virgen de Gracia de Puerto Llano, su formación y capacidades adquiridas. Se va a hablar de la formación profesional, presente y futuro de la misma, resaltando la dual y las nuevas formas de acceso. La alcaldesa ha presentado el plan de empleo local para jóvenes. Un número importante de alumnos del Instituto hacen prácticas en el Ayuntamiento y además el año pasado ya incluíamos en el presupuesto un plan de empleo joven que este año vamos a tratar de coordinar con la dirección del centro porque queremos que de ese plan de empleo joven en los que contrataremos a ocho jóvenes como primera oportunidad laboral, pues al menos el 50% contemplen perfiles profesionales que salgan de este centro. Unas jornadas en las que contarán con la participación en talleres y charlas de representación de diferentes sectores empresariales de la provincia de Ciudad Real y de toda la región que darán una visión muy amplia para el autoempleo y o la contratación por cuenta ajena. También se van a dar charlas como emprendimiento y en el papel de la mujer de la empresa, en el comercio exterior y en su importancia en nuestra región. Desde la consejería se tratarán los planes de empleo programados en Castilla-La Mancha y qué son y cómo conseguir las certificaciones profesionales. Lo que pretendemos es potenciar la formación profesional porque lo que creemos es que es el futuro de nuestro mercado laboral. Cuanto más alumnos cualifiquemos en FP, en formación profesional, pues más posibilidades yo creo que tenemos de ampliar y desarrollar el país. Y en eso estamos. El centro integrado, pues estamos en ello, ¿verdad Ana? Estamos trabajando a ver si con un poco de suerte, pues para el curso próximo o para el siguiente podemos conseguirlo. No se ha olvidado el acceso a la universidad tras la formación profesional sobre el uso y aprovechamiento del vuelo de drones. Además, participan distintas empresas del sector de la informática, climatización, calefacción, eficiencia energética, fabricación mecánica, entre otras, que a través de charlas y talleres van a ver con los alumnos proyectos punteros. Comisiones Obreras ha denunciado hoy que Renfe suprimirá la inspección de los trenes de mercancías peligrosas a la entrada y salida del complejo petroquímico de Repsol en Puerto Llano a partir del próximo 21 de marzo, cuando procederá al traslado forzoso de los tres trabajadores que se ocupan de esta tarea. Francisco Castro, subdirector de Personas y Organización de Personas en Repsol Puerto Llano, ha aclarado que la seguridad en el complejo se va a cumplir 100% porque es prioritaria. Para Fernando García, Moral responsable de Comisiones Obreras Renfe en Ciudad Real, este cambio supone una alarmante disminución de los niveles de fiabilidad que hasta ahora han garantizado la seguridad del complejo petroquímico, de las circulaciones ferroviarias y de los núcleos de población por los que transitan los trenes de mercancías peligrosas en torno a 100 localidades de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Ávila, Valladolid, Palencia, Santander y Badajoz. Por su parte, Francisco Castro, subdirector de Personas y Organización en Repsol Puerto Llano, ha explicado que la seguridad para el complejo industrial es prioritaria por lo que se va a cumplir con ella en el 100% de los casos. Parte del sistema de transporte, no Renfe, sino Renfe es una de las... Sabéis que se liberalizó el transporte de mercancías peligrosas, de mercancías, y por ferrocarril, y desde luego tenemos más empresas, Trafesa, Traserbi, y igual, oye, pues tienen que cumplir evidentemente con los estándares de seguridad que exigimos para nosotros y para toda la empresa que nos presten servicios. No hay duda. Castro ha aclarado que Repsol se encarga de que el producto esté en perfecto estado. La trayectoria de las mercancías corresponde a la empresa contratista de transporte, que después de lo sucedido con Renfe, deberá elegir a otra para encargarse de esa función, junto con el resto de entidades que se encargan de supervisar que los traslados cumplan la normativa. El Banco de Alimentos de Ciudad Real celebra su décimo aniversario en las nuevas instalaciones del polígono Larache. La nave cuenta con 400 metros cuadrados. La Semana Santa de Ciudad Real protagoniza el cupón de la ONCE. La imagen del Cristo de La Piedad se mostrará en 5,5 millones de cupones por todo el territorio español. Y como cada martes, les mostramos algunas de las ofertas laborales que hemos seleccionado en la sección de Infoempleo. Pues llegados a este punto, ya saben que todos los días les recordamos cuál es la pregunta que les formulamos de manera semanal y que está muy relacionada con algún tema de la actualidad. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que Rajoy debería dejar su puesto a Soraya Saez de Santa María? Sus respuestas ya pueden enviarlas a preguntas arroba imastv.es El Banco de Alimentos de Ciudad Real estrena nueva sede coincidiendo con su décimo aniversario. Está ubicada en la calle Pedro Muñoz y permitirá ofrecer una mejor asistencia a todas las personas. A la inauguración de las instalaciones acudieron diferentes autoridades de todos los ámbitos. El Banco de Alimentos de Ciudad Real ha estrenado nueva sede. Coincidiendo con el décimo aniversario de su fundación, la organización benéfica se ha trasladado a unas nuevas instalaciones mucho más amplias en las que poder recoger, almacenar y distribuir los alimentos donados por instituciones y ciudadanos. El presidente del Banco de Alimentos, Segundo Alcázar, ha asegurado que estas nuevas instalaciones permitirán ofrecer una mejor asistencia a todas las personas. La alegría es inmensa el cumplir los 10 años de asistencia en el banco aquí. Cuántos platos de comida se han repartido en toda la provincia de Ciudad Real, cuántas personas se han, no es aprovechar, sino que han tenido ese plato que es tan necesario comer y sobre todo los niños que son los más vulnerables, que han tenido lógicamente ese vaso de leche que tanto ha necesitado. Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, Fernando Rodrigo, ha resaltado la labor del Banco de Alimentos y de los voluntarios y ha recordado que el Fondo Español de Garantía Agraria ha presupuestado en 2015 un total de 110 millones de euros para los bancos de alimentos. Para mí es una enorme satisfacción que el Banco de Alimentos tenga una ubicación tan digna como es esta, que tenga unos almacenes tan amplios, porque efectivamente el Banco de Alimentos hace una buenísima labor, sobre todo en este periodo que estamos pasando de crisis que no termina desgraciadamente de irse. La vicepresidenta de la Diputación Provincial, Jacinta Monroy, también ha felicitado a la directiva del Banco de Alimentos por el trabajo que llevan a cabo y ha expresado su deseo de que la crisis finalice para que no sea necesaria esta aportación directa de alimentos a los ciudadanos. Creemos que esta aportación de alimentos es importante para la ciudad de Ciudad Real, pero también para toda la provincia. Los ayuntamientos de la provincia también somos beneficiados y los servicios sociales de esta labor del Banco de Alimentos. Yo como alcaldesa hemos recibido alimentos que yo creo que es importante, en coordinación siempre con los servicios sociales y es una labor, una tarea, pues yo creo que ahora nos decían, muy compleja. La nueva sede, que está ubicada en la calle Pedro Muñoz del Polígono Larache, cuenta con 136 metros cuadrados de superficie destinada a oficina y otros 400 metros cuadrados dedicados a almacén. El Banco de Alimentos de Ciudad Real cuenta con 520 voluntarios en toda la provincia. presentado el cupón conmemorativo del cuarto centenario del Cristo de la Piedad, una iniciativa de la ONCE que apuesta por reflejar en él el patrimonio cultural que se representará en 5,5 millones de cupones por todo el territorio español. El 400 centenario de la Hermandad del Cristo de la Piedad de Ciudad Real protagoniza el cupón de la ONCE. Así, 5 millones y medio de cupones difundirán la imagen haciendo gala de la Semana Santa de Ciudad Real. El director de la Agencia Administrativa de la ONCE, Lorenzo Villahermosa, destacaba la labor de la hermandad, que ha pasado varias etapas y muchas de ellas duras. Ese esfuerzo que han tenido los hermanos, los 534 hermanos que son en la actualidad, pues para llevar y para prepararlo todo y para procesionar en la tarde de Viernes Santo por las calles de Ciudad Real y hacer la estación de penitencia. Es el esfuerzo que todos los días los hombres y mujeres de la ONCE intentamos hacer, un esfuerzo parecido, pues para seguir ayudando a la gente con discapacidad, creando empleo y sobre todo pues ayudando a hacer la vida más fácil a los discapacitados. Así destacaba que en Castilla-La Mancha hay 2.000 afiliados a la ONCE, 850 en la provincia y atienden a 325 alumnos en la región y 110 en la provincia. Han creado 605 empleos y ese es el camino que quieren seguir, ha asegurado. La principal fuente de financiación son los cupones. Es para nosotros un privilegio y un orgullo que nuestro centenario esté presente, como digo, en toda España. Entonces simplemente eran palabras de agradecimiento también a José Luis por acompañarnos en un acto tan emotivo y tan especial para nosotros. El concejal José Luis Herrera ha recordado la Bienal que la ONCE celebró en el Quijano y ha agradecido el fomento de la Semana Santa en los cupones de la ONCE. Las chicas del Timón han visitado un martes más Onda Cero Puerto Llano para participar en el programa que se hace con la Asociación de Amas de Casa y Consumidores UNAE. En nuestra emisora han hablado de la Semana Santa y de sus actividades para concluir el trimestre. Como cada año la Asociación de Amas de Casa y Consumidores UNAE, el Timón de Puerto Llano, cierra el primer trimestre con una convivencia especial de cara a la Semana Santa. Y es que en el sentir de una comunidad tan activa como la que forma esta numerosa entidad, las fiestas tienen un valor también reivindicativo del trabajo en el hogar, pero también la fe tiene un hueco en su agenda. Sí, este mismo jueves empezamos con nuestra charla sobre la cuaresma. Viene don Julián Sánchez Mora, que es el director del Colegio Salesianos de Ciudad Real y nos va a hablar sobre la misericordia. Ya vamos preparando, luego pondremos unas rosquillitas, pondremos unas torrejitas, para que la gente se anime y vayamos abriendo boca ya. Es precisamente en las fiestas, como la próxima Pascua, cuando el trabajo se multiplica para las amas de casa. La vuelta de los hijos que están fuera, las reuniones familiares, las visitas y los platos especiales que se preparan estos días significan más trabajo que hay que compatibilizar con el disfrute de las procesiones, oficios religiosos y ocio en general. Sí, el trimestre ha sido, la verdad, que todavía no hemos terminado porque vienen todavía días como este que te digo de la cuaresma. Tenemos todavía el día 29 que viene una empresa de yogures a darnos una charla de consumo y es el día 29 a las cuatro y media de la tarde. Eso terminando el trimestre. Ya empezando en trimestre, lo primero que tenemos es el día 13, el día 7, el hornazo. Como verás, las tradiciones las seguimos en esta asociación, pero muy bien. Los talleres, charlas, conferencias y viajes se toman ahora un respiro para renovar fuerzas después de la Semana Santa. Onda Cero Puerto Llano sigue teniendo vocación de servicio público. Por eso, uno de los apartados más queridos es un espacio único en la radio, la voz de la calle. Sigue siendo el altavoz a cuantas quejas e iniciativas en redes sociales y foros participativos llegan a la emisora. La garantía de este éxito es la persona que se encarga de llevar los temas cada martes a Onda Cero Puerto Llano. María José Copado lleva muchos años colaborando con el grupo y más media en el que ha participado, sobre todo, en los programas de creación de opinión, tertulias, debates y foros en los que siempre ha expresado claramente la opinión de las personas anónimas. Desde verano de 2013 comenzó este espacio en el programa Puerto Llano en la Onda, bajo el epígrafe de la voz de la calle. Copado es la correa de transmisión de cuantos foros de opinión, tanto en la vía pública como en las redes sociales, donde se maneja constantemente, se van produciendo. Divina, vamos, es que se me está pasando volando y cuando algo se te pasa tan deprisa, no te das cuenta de los días de los días, es porque estás a gusto, estás bien, estás entretenida y qué mejor que eso, qué mejor señal, así que encantada. María José Copado Matesance es una presencia activa en todos los foros de Facebook y en los consejos de participación ciudadana, en los que está invitada a menudo por su cercanía y su conocimiento de los problemas que preocupan a vecinos y vecinas de toda la comarca. Sí, porque hay muchas soluciones que no se suelen dar públicamente. Si no son peticiones que te hacen los ciudadanos, tú lo dices en la radio, pero no siempre decimos que nos han llamado el concejal preocupándose y lo han solucionado. Hay veces que lo hacemos en segunda línea, pero bien porque prefieren que sea así, que sea en segunda línea, pero luego siempre intento darle a conocer a la gente que sí se ha arreglado. Otras, evidentemente, todavía no se pueden solucionar, pero es verdad que contamos con la colaboración tanto del ciudadano como del propio ayuntamiento y a quien le corresponda. Siempre, siempre intenta ayudarnos en todo. La Voz de la Calle es un espacio que se escucha y se tiene en cuenta, una gran audiencia que se demuestra en que constantemente se ofrecen a participar tanto políticos como técnicos y profesionales, para aclarar cuántas dudas se plantean en Onda Cero Puerto Llano. Este martes, el Salesianos Fútbol Sala Femenino ha presentado a su nuevo fichaje. Se trata de Jessica Trucco, jugadora madrileña de 20 años, que viene a aportar mayores garantías ofensivas para el equipo de Alberto Vicente, tan necesitado de goles esta temporada. Junto a la jugadora han estado el presidente de la entidad y el técnico puertoyanense Alberto Vicente, que se mostraban muy contentos con esta nueva incorporación que dará un plus de calidad a una plantilla tan joven como corta. A día de hoy, presión y lucha, es simplemente complementar el trabajo del equipo. Y complementar el trabajo del equipo porque el equipo está trabajando bien y está haciendo las cosas bien. Nos falta ese plus, nos falta ese gol, nos falta esos minutos y esos momentos en los que, pues tal vez, el conseguir cero puntos pueda ser el conseguir uno o el conseguir tres. Y bueno, pues en ese aspecto, pues, como comento, complementar e intentar ayudarnos de esa situación y que esa situación, pues, nos sea más favorable. Pese a su juventud, Trucco es una jugadora con una dilatada carrera, participando en conjuntos tan importantes como el Atlético de Madrid o el Alcorcón, equipo del que proviene jugando incluso en primera división con el primer equipo. Entre sus cualidades destaca su habilidad en el uno contra uno y su velocidad, ocupando la posición de ala. Pero sin duda lo que ha decantado su fichaje por el salesiano fútbol sala femenino es su capacidad goleadora que tanta falta le hace al equipo minero para consolidar la permanencia una temporada más en segunda división. Soy una jugadora que me entrego mucho a mi equipo, me gusta mucho este deporte y hacer todo lo que se pueda. La jugadora llega con la carta de libertad, con un acuerdo que la mantendrá ligada a la disciplina salesiana hasta el final de campaña, con posibilidad de renovación si ambas partes quedan satisfechas. En estos meses Jessica se mostraba agradecida con esta oportunidad y con muchas ganas de ayudar al equipo en esta recta final de temporada. Seguimos conociendo más noticias, más actualidad, pero ahora cambiamos de formato. Lo hacemos en uno más resumido. Es el momento de los breves. La deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en el cuarto trimestre de este año en 1.070 billones de euros, 7.562 millones de euros más que en el trimestre anterior, según datos del Banco de España, que indican que Castilla-La Mancha cerró el año pasado con una deuda de 13.426 millones, el 35,5% del PIB. A nivel nacional, el porcentaje del PIB desciende en tres décimas, hasta el 99%, como consecuencia del crecimiento de la economía española entre octubre y diciembre. Este porcentaje es, al cierre de 2015, tres décimas superior al objetivo del Gobierno para todo el año, que se sitúa en 98,7%, de acuerdo con la última actualización del programa de estabilidad remitido a Bruselas. Manzanares es una de las localidades declarada zona de emergencia cinegética temporal por daños del Conejo de Monte. La proliferación del Conejo de Monte en ciertas zonas de la comunidad autónoma en estas últimas temporadas han motivado que se tengan que adoptar medidas excepcionales, como por ejemplo la dotación de herramientas suficientes a los titulares de los cotos, cazadores y agricultores en una mayor efectividad en el control de daños y perjuicios que ocasiona esta especie en la agricultura e infraestructuras. La resolución permite cazar al Conejo de Monte hasta el próximo 30 de abril. El objetivo, reducir los daños que esta especie provoca en la agricultura. Las próximas oposiciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por las que se ofertarán 1.040 plazas, se celebrarán aproximadamente a principios del año 2017. De las 1.040 plazas, 679 serán de acceso libre y 361 de promoción interna, según el acuerdo alcanzado por unanimidad entre el Gobierno castellano manchego y varios sindicatos. En concreto, se ofertarán 148 plazas de facultativos especialistas de área, de las que 55 corresponden a anestesiología y a reanimación, 38 a cirugía ortopédica y traumatología, 18 a farmacia hospitalaria y 34 a radiodiagnóstico. Y vamos con la información deportiva. Saludamos a nuestra compañera María González, que ya está lista para contarnos todos los detalles de la actualidad en torno al deporte. ¿Qué tal María? Cuéntanos. Hola Cecilia, ¿qué tal? En el programa de hoy de Hay Más Deportes vamos a recordar cómo perdió este domingo la Solana en su campo en la moeda contra el Madrid, contra el líder, por seis goles a cero. También recordamos que ya se ha puesto en marcha el segundo trofeo Diputación de Fútbol Sala Femenino y emitimos una entrevista que nuestro compañero de Onda Cero puertoyano, Héctor Peco, ha realizado a algunos de los jugadores del Fútbol Sala puertoyano. Todo esto dentro de unos minutos. Os esperamos. Muchas gracias María. Seguimos con el repaso diario a la actualidad más llamativa de nuestro diario digital, como ya saben, inmasinformacion.es. Así que vamos a ver qué nos cuentan esos titulares. Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno autoriza la presentación de los recursos a los planes hidrológicos por no garantizar el principio de equidad ni el desarrollo de la región. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, considera que los planes del Tajo, Jucas, Segura y Guadiana dificultan el desarrollo económico de Castilla-La Mancha y que el del Tajo entra en contradicción con las reglas que regulan el trasvase. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha contará con un nuevo Estatuto del Consumidor. Se dotará de personalidad jurídica propia al Consejo de Consumo para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, al margen de quien gobierne. Además, revitalizará las políticas de consumo, garantizando la adecuada protección de los derechos de los consumidores. Provincia. El Circuito Provincial de Carreras Populares conmemora sus 10 años corriendo. El Circuito Provincial de Carreras Populares cumple este año una década, organizando carreras urbanas por distintos municipios de la provincia. Y para conmemorar estos 10 años de existencia, ha organizado una serie de actos con los que agradecer y reconocer a los participantes el apoyo y el interés por las carreras populares. Arga Masilla de Calatrava, alimentos solidarios, casi dos toneladas de alimentos procedentes de la última campaña 2015 del programa FEAT del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y canalizados a través del Banco de Alimentos, fueron repartidos la pasada semana entre 103 usuarios pertenecientes a 35 familias de Arga Masilla de Calatrava. Pues vamos a ir finalizando, pero no sin antes mostrándoles la foto del día. Ya saben que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que enviarnos sus fotografías preferidas a fotos arroba y más tv punto es. Vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. La foto de hoy nos la envía Rafael Gamo. En ella podemos ver que ya está preparando su palma de cara al domingo de Ramos, que ya está a la vuelta de la esquina. Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy. Ya saben que pueden seguir informados en todo momento mediante las redes sociales. Nosotros ahora les dejamos con la previsión del tiempo y también con la pregunta de la semana. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben, su voz y su opinión son nuestra fuerza, son la fuerza de IMAS. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, nuboso con brumas y bancos de nieblas matinales, temperaturas sin cambios, vientos flojos del oeste y noroeste. En Ciudad Real, cielos cubiertos con algunos bancos de nieblas matinales, temperaturas con pocos cambios, vientos flojos del oeste y noroeste. En Puerto Llano, intervalos nubosos con temperaturas sin cambios significativos, heladas débiles. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, viento flojo del oeste y heladas débiles. En Alcazar de San Juan, cielos nubosos, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, cielos cubiertos con heladas débiles, temperaturas estables. En Valdepeñas, nuboso con bancos de nieblas matinales. Finalmente, en Almadén, cielos cubiertos sin cambios en las temperaturas, heladas débiles. Repsol te ha ofrecido el tiempo.